El gobierno lanzó ya en funcionamiento lo que tiene que ver con los precios esenciales. Nos demos una vuelta por el centro a ver qué opina la gente y si ya los puede ver en góndola. Sí, tenía idea. Lo que sabía es que no hay en ningún lado. O sea, solamente en una parte del país. ¿Cómo lo ves a la medida, en realidad? Absurda. ¿Y crees que por ahí no van a llegar los productos? No, no van a llegar. O sea, es imposible. Porque como que en la carne es imposible. En la carne sí, con un porcentaje muy chiquito. ¿Pero en las otras cosas? No, creo que no. Tengo cero fe, pero bueno. ¿Sabías que hay una lista ya de precios esenciales, tipo precios cuidados? Sí, había precios cuidados, sí. ¿Y ya hay en el mercado? Sí, vi algunos. ¿Y qué tal? ¿Están buenos los precios? Más o menos. Más o menos, más o menos. ¿Y viste muchos casos, cosas que por ahí vos usás? Más o menos, y más caro a comparación de otro mercado por ahí. Yo compro en los chinos y es un poco más caro. Pero digamos que está bueno por ahí encontrar precios que sean un poco más accesibles. Un poco, sí. Sí, sí. No, no están muy cuidados que digamos, pero igual. Sí, ya sé que hay precios cuidados. ¿Cómo ve la medida? La verdad que no me parece lo más atractivo. Pero bueno, no quiero opinar mucho sobre eso. No, pero es para saberlo más si lo veo. No me parece muy atractivo. Simplemente eso. Gracias, eh. ¿Sabía que en los mercados ya hay lista de precios cuidados? ¿Hace las compras? ¿Le toca hacerlas? No, las hace mi señora generalmente, pero sé que está. Sí, sé que está. ¿Cómo ve la medida? Y la medida es una medida más que están tomando, diríamos, por el gobierno para tratar de parar un poquito la inflación. Pero bueno, no sé qué tal el resultado podrá. ¿Son los artículos por ahí que uno más consume? ¿Son las marcas? ¿Cómo las ve? Y mirá, son los que consume la mayor cantidad de gente. No sé si es lo que uno por ahí consume, porque bueno, en Tandil tenemos un poder adquisitivo distinto por ahí que en otras ciudades. Por ahí para nivel nacional, sí. Acá no sé si tiene tanto efecto, diríamos. ¿Crees que ya hay precios cuidados en los mercados o estos precios esenciales? Sí, hay todavía, o sea, es como que ahora recién matambre a 150, 150. ¿Había? ¿Cárdenes? Sí, había, sí, sí, sí. Yo compré rosbí, así que sí, los precios ahí. ¿Y qué es lo demás? ¿Qué hay fideos? ¿Viste ya que hay listado? Eso no mire nada, eso no mire nada. Pero por ejemplo, yogur, leche, eso sí estuve mirando, agua, verdura, cosas que compré para hoy. ¿Cómo ves la medida en realidad? Y qué sé yo, vamos a ver, es el primer día. El primer día. Hoy había, mañana no sé.